Música Regresamos aquí en las mañanas del 56 Continuando con el panel Melvin Herrera, Juana Claudio y un servidor Felipe Valdemire señores, ayer el partido de la liberación dominicana expulsó a Humberto Salazar miembro del comité central del PND y Humberto Salazar que es un gladiador que viene del partido reformista social cristiano que ocupó funciones en los diferentes gobiernos del partido de la liberación dominicana tanto del expresidente Leónel Fernández como del presidente Danilo Medina fue inclusive el director de Escopresida me parece en los gobiernos del expresidente Leónel Fernández él dice que se va a defender, que él no acepta esa expulsión que a él le informaron eso por WhatsApp y que él no ha sido jugado en el PND que el PND no puede expulsarlo a él la expulsión viene a raíz de algunas declaraciones algunos comunicados, algunos comentarios que ha venido haciendo el dirigente del comité central del PND hasta ayer relacionado con opiniones contrarias a lo que es la candidatura de Abel Martínez esa es su forma ese es el Salazar que conocemos un gladiador un agente confrontador su modo vivente prácticamente es estar en punta él es galán de ese escenario vamos a ver lo que va a suceder no sé por qué pelear por una membresía del comité central del PND en este momento una membresía del comité central del PND vale lo mismo que vale un solar en los redimidos de la victoria este pasa Felipe Valdés no vale nada este pasa cuando estaba en el gobierno un miembro del comité central era un jefe un líder una vaina pero ahora sé miembro del comité central del PND qué sé yo pero vamos a esperar es un debate público que está en el tapete creo que el PND no está en condiciones de hacer el lujo de expulsar a gente pero quiso dar un mensaje le está diciendo a otros que pudieran hacer declaraciones contra el PND o en contra del candidato le está enviando un mensaje entiendo yo porque no hay otras razones es la única lectura que yo le veo a esa expulsión en este momento delicado del partido de la liberación dominicana en la política se va a reparar adentro Felipe Noyes así es se va a reparar adentro pero veo como que el PND está barriendo hacia afuera cancelando a mucha gente Dios mío de su partido y votando y votando y Leonel recibiendo es que tú no puedes política se barre para adentro siempre, siempre, siempre se barre hacia adentro se necesita el narcotraficante la que limpia el limpia bota todos votan todos suman todos suman todos son importantes en la política por eso Tony Marte anda con el lapicero en el municipio de Santo Domingo Norte filmando candidatos y el PND expulsando por ejemplo Lenín de la Rosa FIFO y Juana plantea que es el candidato alcalde de San Juan por el PLD dice que si el PLD no va aliado en las importantes ciudades del país será catastrófico perder esas plazas si no van aliados pero en San Juan en San Juan, sí él dice que si no van aliados es desalentador el resultado que tendrán y desencantador si no van aliados si no se suman a la fuerza del pueblo para poder obtener plazas porque si van divididos entonces el PRM le va a ganar la mayoría de hecho de la Rosa anunció que ya ellos tienen un acuerdo independientemente de lo que haga el partido que ellos van a apoyar a Feli Bautista ya la gente del PLD que van a apoyar a Feli Bautista todo lo que tiene que ver con el partido de la liberación dominicana y dicho sea de paso esta no es una de las senadorías que está dentro del acuerdo que tiene la fuerza del pueblo del PLD pero sin embargo unilateralmente de la Rosa ha dicho que todo el PLD de San Juan va a apoyar a Feli Bautista y la razón que él dice que Feli Bautista se ha comprometido a apoyarlo en todos los municipios de allá de la provincia de San Juan y si él lo va a apoyar porque ahora mismo hay que decirle a la población Feli Bautista no tiene competencia en San Juan no pierde no tiene competencia la que se creía que la iba a enfrentar era Janoi Sánchez que es la alcaldesa que era del PLD y pasó al PRM pero parece que ahí nadie quiere enfrentar a Feli Bautista nadie tiene ningún otro candidato de consideración aparentemente va a conservar la plaza y más si tiene apoyo del PLD en San Juan se ha vuelto un cacique nadie quiere enfrentar con Feli Bautista me recuerda a no hablar de Feli Bautista si él se va a volver un cacique como fue amable hasta su último suspiro la posición de De La Rosa pues uno no entiende la política De La Rosa fue un dirigente sacrificado por el PLD hubo una vez que De La Rosa era el candidato natural de San Juan y el PLD le pidió que no aspirara que esa candidatura era de Feli Bautista y fue sacrificado por el propio Feli Bautista sin embargo ahora son aliados miren la vuelta que da la política y a veces la política es complicada que uno no lo entiende pero tu enemigo de ayer puede ser tu mejor aliado hoy son aliados realmente eso es así eso es así esa es la política dos que se van a duelo como en el viejo oeste de que duelo a muerte cada uno con su pistola y mañana te lo ven muy abrazaditos normalito esa es la política FIFO normalito y así de normalito señores pues le decimos a todos ustedes que muchísimas gracias por estar ahí en este su espacio de cada día las mañanas del 56 gracias por ese espaldarazo y será hasta mañana el breve viene su programa en tu presencia TV ¡Gracias!